No conozco al mundo sin tu amor, a tu lado todo lo aprendí Todo puedo comprender, menos el vivir sin ti Tu sonrisa es mi pasión, y tus besos mi calor, no me importa nada más Porque todo tú me diste, solo mientras vivas viviré Y a tu lado cantaré, no conozco al mundo sin ti, sin tu amor No conozco al mundo sin tu amor, y al pasar el tiempo te amo más Eres todo para mí, a tu lado soy feliz Tu sonrisa es mi pasión, y tus besos mi calor, no me importa nada más Porque todo tú me diste, solo mientras vivas viviré Y a tu lado cantaré, no conozco al mundo sin ti, sin tu amor Sin tu amor